Juan Camilo, y como hemos visto a medida que se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el voto latino y en especial el colombiano, es cada vez más apetecido, sobre todo en Florida, donde podría resultar decisivo. Pero no es solo la campaña de Trump la que busca conquistar el voto de nuestros connacionales, también los de Joe Biden. Empezó como un grupo de voluntariado que quería marcar la diferencia para apoyar a su candidato, y ahora hace parte crucial de la campaña del candidato demócrata Joe Biden para captar el voto colombo-estadounidense. Se trata de Colombianos con Biden, grupo que busca ser de impacto crucial en estas elecciones. Somos aproximadamente 200 mil que somos elegibles para votar en la Florida, y de ahí posiblemente son 100 mil que van a votar en esta elección. O sea, eso significa que nosotros somos ese 1% con el que ganó Trump cuando ganó la Florida en el 2016 con 113 mil votos. El principal eje de estrategia es contrarrestar las teorías de conspiración. Que realmente son mentiras de llamar al vicepresidente y decir que los demócratas somos castrochavistas, o sea, yo me considero una demócrata centrista moderada, al igual que el vicepresidente Joe Biden, soy 100% anticomunista. Y pareciera que se está logrando. Está haciendo terrorismo político para que a la gente le dé miedo, como no tiene programa dice mentiras. Según un estudio de la Universidad Internacional de la Florida, aunque se registra un movimiento pequeño de colombos estadounidenses que ha migrado hacia el republicanismo, la mayoría en Florida sigue identificándose con el partido demócrata. Quiero que gane Biden a ver si vuelve a la normalidad de lo que era antes Estados Unidos. No había tanta pelea, no había tanta reña, tanta... la gente se ha vuelto muy mezquina. Para este domingo en Miami, colombianos con Biden tienen previsto realizar una caravana en apoyo al candidato demócrata. Desde Miami, Judy Mora, Noticias Caracol. Judy, gracias.